Buenas tardes, familia de la Alcaldía Cuauhtémoc y del resto de la Ciudad de México. Los saluda Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Quiero exponerle la siguiente situación. Derivado de la falta de agua hace unos días, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbampardo, comenzó a distribuir pipas de agua en las 16 alcaldías. Sin embargo, en el caso de la Alcaldía Cuauhtémoc, nos condicionaron en entregarnos este derecho humano. El agua, si permitíamos lonas con el nombre de Partido Morena y haciéndole publicidad a la jefa de gobierno. Por supuesto que no estuve de acuerdo, por lo que acudí a las autoridades competentes y realicé la denuncia respectiva. Y afortunadamente, hoy la justicia nos asiste. Quiero decirles que logramos que esta situación se detuviera. Y no solamente a que nos condicionen con el servicio del agua, sino con todos los servicios que brinda el gobierno de la Ciudad de México, es decir, Claudia Sheinbampardo. Tiene prohibido por una autoridad competente el condicionarnos en poner los logos de Morena o hacerle publicidad a la jefa de gobierno. No nos pueden condicionar con ningún servicio. Y este logro no solamente es para Cuauhtémoc, es para toda la Ciudad de México, porque se le prohibió hacer esto en toda la Ciudad de México. No estamos de acuerdo con que gasten los recursos públicos en campañas anticipadas. Y no estamos de acuerdo en que corrompa la ley. Vamos a seguir trabajando para darle resultados vecinas y vecinos de la Alcaldía Cuauhtémoc. Y vamos a seguir levantando la voz para todos ustedes, habitantes de la Ciudad de México. Gracias.